Entonces, este resultado, este ejercicio que conmemora una fecha muy importante que viene a partir de las políticas públicas internacionales y que justamente nuestro país México y nuestro hermoso Estado también se adhiere y a nivel municipal, por supuesto, pues lo que hace es mostrar, ratificar con hechos que efectivamente necesitamos articularnos lo que son asociaciones civiles con figuras de toma de decisión y que empujan proyectos como lo es ahorita justamente esta carrera de la mujer pues las autoridades mismas de la organización pública, como ya lo señalé.